Buenas tardes, nuestra escritora favorita Rosmarie Tapia, nuevamente la Escuela San José de Bernardino cumple un objetivo más, leyendo la tercera novela en este tiempo de pandemia, Roberto por el buen camino, primera parte. El quinto A marca tendencias y esta vez reinventando un círculo lector donde están participando todos los padres de familia. Tenemos un círculo lector donde todos los viernes nos conectamos en familia para disfrutar de las letras y el conocer un poco más de lo que nos lleva a este mundo donde tenemos que estar actualizados y reinventándonos. Tenemos unas palabras de inicio como un pensamiento y un agradecimiento de uno de los padres de familia porque ellos son los que van a ser moderadores y van a estar ejecutando a cabo las diferentes preguntas que habían seleccionado entre ellos y de igual manera los estudiantes también. Con ustedes la señora Katia de Ayala. Buenas tardes, la lectura es a la inteligencia lo que el ejercicio es al cuerpo. Agradecemos de igual manera querida escritora su presencia y le exhortamos a que siga apoyando a la juventud estudiosa de Panamá en este intercambio de ideas. Muchas gracias. Palabras de la escritora Rosemary Tapia para dar inicio a la serie de preguntas. Roberto por el buen camino es la novela que me abrió las puertas anchas de la literatura. Yo llevaba creo que cinco novelas anteriores, creo que esta es la sexta. Roberto por el buen camino fue sin impacto en las cuales todos los jóvenes preguntaban ¿Quién es Rosemary Tapia? Yo me acuerdo que tiene la feria y todos los jóvenes con la novela en la mano para que se las dedicara. Entonces Roberto por el buen camino vino a cambiar la visión del delincuente. El niño es bueno, el entorno lo corrompe. Y esa parte medular de la novela donde María Cristina va a cobrar venganza, sale un niño desnudo para simbolizar la indefensión. Ese niño desnudo le demuestra a ella que el niño es inocente, que el niño nace bueno. Ese entorno de corrupción, de delito, de no formar al niño adecuadamente hace que ellos caigan en el mundo de la delincuencia. Acuérdense que ellos en la pandilla buscan pertenencia porque en gran mayoría vienen de hogares disfuncionales, donde solamente está el rol de la madre. Y muchas veces es poco el caso que le hacen, porque esa madre tiene que preocuparse de cómo llevar alimento a su casa, no cómo educar a su ciego. Entonces esa es una novela que nos confronta con una situación social lacerante, que nos duele. Muchas veces no me asusta. Y tal vez si cambiéramos la mirada, no hacia la impunidad, porque ellos deben pagar su deuda a la sociedad, sino hacia el perdón. Y una vez que ellos cumplen su condena, darle la mano para que salgan de la oscuridad a la luz y retomen el buen camino. Muchas gracias, nuestra querida escritora. Vamos a iniciar nuestra ronda de preguntas. En esta oportunidad, inician con los padres. La madre de Carla Ibarra. Muy buenas tardes, querida maestra, estudiante, padre de familia, querida escritora. Mi pregunta es para usted, ¿por qué tuvo Roberto que morir? Esa es una pregunta muy valiente y una pregunta importante, porque define el mensaje de la novela. Yo prefiero que muera Roberto en la novela y que el chico no se meta a una pandemia. Que reflexione y se da cuenta de que si aprieta el gatillo y mata a un padre de familia para quitarle la quincena, se juega la vida. Porque la vida del delincuente es la cárcel o el cementerio. Y el mensaje de la novela está claro, el crimen no para. Y hay algo importante en la muerte de Tuti. La muerte de Tuti es redentora, porque cuando Tuti está muriendo, piensa en sus amigos que están en la fundación. Y le dice a Luis Carlos, no abandones la fundación, salva a los pelados. Entonces, el mensaje de Tuti, la huella de Tuti, vive para siempre en la fundación Roberto por el buen cambio. De igual manera, la estudiante Carla Ibarra hace su pregunta. ¿Por qué Luis Carlos se enamoró al final de la novela y no antes? Porque acuérdate que él estaba pasando un duelo. Él estaba pasando un trauma, la muerte de su novia de la universidad. Entonces, para entrar en otra relación, y sobre todo si es duelo, tú tienes que sanar esa herida para poder ser feliz. Entonces, por eso es al final de la novela. Muy bien. El entrepares de la familia Martínez. Buenas tardes, maestra, escritora Rosmarie. Mi pregunta es, ¿tienes pensado seguir escribiendo más novelas? Sí, hasta que respire y tenga claridad mental. Que va a ser por muchos años. De igual manera, Sebastián. Buenos días, maestra, compañero, y todo, y Román y Tapia. Mi pregunta es, ¿cuál fue su mayor inspiración en esta novela? Mi mayor inspiración en esta novela fue cómo advertirles a los chicos que el crimen no para. Cómo sacar a esos chicos de esa vida de delincuencia, rehabilitarlos, que estudien, porque la única puerta de salida de la pobreza decente es el estudio y un trabajo honrado. Entonces, ¿cómo hacerles, recrearles esa vida tan dura que tienen los delincuentes para que ellos quieran cambiar de vida? Esa ha sido mi mayor motivación. El equipo de entrepares de la familia Quintero. Isabela. Vamos con... Álvaro Ortega. Buenas tardes, maestra, escritora Román y Tapia. Mi pregunta es, ¿qué mensaje quisieron enviar a los jóvenes con esta novela? Perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué mensaje le quisieron enviar a los jóvenes con esta novela? Gracias. Sí, el mensaje primordial de la novela es el crimen no paga. No crean que van a ser los bravos de la película, que van a matar, que van a mancillar a las personas y no les va a pasar nada. Yo le asumo. Que juegan la vida. Eso es lo importante que ellos sepan. Que con cada acción delincuencial se juegan la vida, porque los puede matar la persona para defenderse o la policía. Entonces, el mensaje es el crimen no paga. Estudien y sean hombres de bien por la educación. La pregunta al mismo de Álvaro. Bueno, esa fue una crítica, lo observó muy bien, a los medios de comunicación. Que en el momento del dolor de la familia, el morbo es lo que los motiva. O sea, hay que tener un respeto por el dolor ajeno. Y miren que la periodista, en ese desvío de la mirada que ella hace, ella recuerda que sus ideales fueron los mismos de María Cristina. Pero la presión muchas veces de los dueños de los medios, para tener mayor writing, como ellos dicen, mayor audiencia, hacen que ellos desvíen el camino también. Muy bien. Vamos con la pregunta número 5, Lismari Batista. Buenas tardes, escritora Rosmarita Apia. Mi pregunta va con la realidad actual. En estos momentos tenemos profundos problemas de inequidad y fragilidad en la paz del mundo. ¿Usted cree que nuestros líderes brindan o impulsan cambios significativos a la sociedad? Es una pregunta difícil. Difícil, difícil. Yo creo que es una de las preguntas más difíciles que me han hecho. Ellos, en primera instancia, tienen la intención. Pero a veces procurar esos cambios, que procuren una equidad, es muy difícil. Ellos tienen que tener muchas fuerzas morales. Tienen que luchar contra muchos factores económicos, que les conviene esa iniquidad. Entonces, a veces, no ganan la batalla. Pero yo sí creo que tienen la intención. Vamos a retomar con el entrepare, Isabel y Guillermina. Muy buenas tardes a todos. La pregunta es la siguiente. La historia de Tuti está basada en hechos de la vida real. ¿Tuti existió? No. Sin embargo, yo hice una investigación. El tema era la delincuencia juvenil y el pandillerismo. Yo hice varias entrevistas. Una vez que la novela está publicada, los chicos del Centro de Cumplimiento iban a un círculo de lectura del profesor Ricardo Ríos. Y uno de los chicos me dijo, yo soy tu, espero que no me maten. Y yo le dije, tú tienes la solución en tus manos. Rehabilítate, retoma el buen camino y te aseguro que no vas a tener un final tan triste. Entonces, de esos 17 chicos que iban del Centro de Cumplimiento a Excedra, 16 se rehabilitaron y no han regresado a prisión. Mi pregunta es, ¿Eduardo se gradúa de policía en la segunda parte de 20 años después? Sí, no solo se gradúa, sino es el jefe de las Fuerzas Especiales. Entonces, vean 20 años después para que vean cómo el niño policía llega a ser jefe del Comando Águila, como le quieran llamar, el Grupo Alfa. Él llega a ser gente de ese grupo. ¿El equipo de Victoria? Buenas tardes, maestra. ¿Cómo está? Buenas tardes, escritora. Buenas tardes, escritora. Mi pregunta es personal para usted. ¿Qué otra profesión realizó aparte de ser escritora? Sí, yo trabajé por 25 años. Ese fue mi último trabajo. Por 25 años como gerente de Raúl Tapi Compañía, una empresa que se dedicaba a la venta de autos, venta de repuestos y taller de mecánica. Además de financiamiento a los clientes que compraban a crédito. O sea, yo era la gerente de la empresa y trabajé por 25 años. Buenas tardes, profesoras, compañeros y escritora Rosmar y Tapia. Mi pregunta es, ¿hace cuántos años realizó Roberto por un buen camino? Yo escribí Roberto por el buen camino en el 2004. Tiene 16 años, va para 17 años. Pero a la continuación le pongo 20 años después. O sea, de la fundación y la muerte de Tuti, 20 años después, porque yo cumplo 20 años como escritora. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Entre pares de Génesis? Tiene que activar el micrófago. No se le escucha. Vamos a hacer algo. Reviste el audio y por mientras vamos a darle siguiente. Porque tiene el teléfono activado, el micrófono. Vamos con la interpares de Camila. Buenas tardes, querida escritora, maestra y alumnos. Mi pregunta para usted es, ¿qué escritor o qué libros le ha influido en su trabajo? Yo creo que muchos. Yo soy lectora de muchos libros. Hay escritores que se aficionan por un determinado escritor, pero yo desde muy pequeña leía de todo. Leía los libros que tenía mi papá en la mesita de noche, en la biblioteca. El profesor mío de español, que por él soy escritora, nos prestaba libros. La biblioteca del colegio José Daniel Crespo en Chitré era muy completa. Yo no sé si las bibliotecas ahora son tan completas como eran en el tiempo de nosotros. Así es que nuestros padres invertían en libros, incluso en libros que no nos mandaban en la escuela. Y yo siempre les regalo, pedía libros. Así es que yo soy la suma de todas mis lecturas. Buenas tardes, señora Rosmarie. Mi pregunta es, ¿cree usted que Roberto merecía un mejor final y poder reivindicarse? Bueno, es que ese era el final que me llegó a mí. ¿Por qué? Porque si los delincuentes piensan que nada les va a pasar, no van a tener motivaciones para retomar el buen camino. Pero si ellos saben que tanto cuando ellos aprietan el gatillo, no solo muere la víctima, sino que a ellos pueden morir, tal vez desistan de incursionar en la pandilla. Y si tú quieres un final feliz, lo vas a tener en 20 años después. A pesar de la adversidad, tiene un final feliz. Porque en la vida no todo es color de roce. Esa es una novela social. Porque si yo hiciera novelas de amor, el final todo sería maravilloso. Pero en una novela social, el bien se enfrenta al mal y en ocasiones el mal derrota al bien. Pero en 20 años después, el bien triunfa. Buenas tardes, maestra Yemari. Buenas tardes, escritora y los compañeros de mía. Mi pregunta es la siguiente, escritora. Esta novela, Roberto, por el buen camino, no se la han solicitado el escrito para llevarla a la pantalla, ya que tiene un mensaje esperanzador para todos los jóvenes panameños. Gracias. No, sí la han llevado al teatro. Yo me acuerdo que Norman Douglas, que en paz descanse, él la llevó en dos temporadas al teatro. Y fue una obra de teatro y yo estoy abierta al cine porque yo tengo fe en el cine panameño. Y todas mis novelas tienen una estructura cinematográfica que sería muy fácil adaptarla al cine. ¿Piriela? Buenas tardes, mi pregunta es la siguiente. ¿En qué se basó crear la Fundación Roberto por el buen camino y si en la actualidad hay una fundación parecida? Mira, esa es una pregunta muy buena. En ese tiempo no había fundación, pero yo sabía que esa era la propuesta. Hacer una fundación donde a esos niños se les rehabilitara, se les enseñara un oficio, se les enseñara valores. Entonces, posteriormente surgieron varias que ustedes la deben reconocer. La generación 2000, Jesús nos dio oportunidades, creo en ti. Hay muchas. Entonces, de esa manera fue como poner la idea. Había una amiga mía que iba a ser la fundación, pero ella lamentablemente falleció y le iba a poner Roberto por el buen camino. Lo que tuve atrás, que es la fundación Roberto por el buen camino, fue creada en mi imaginación, que está en la novela, cómo me gustaría a mí que fuera una fundación con todos los elementos para que ellos no solo se rehabiliten, sino para que ellos tengan deporte, para que tengan todas las actividades culturales que ellos se merecen como jóvenes. Muy buenas tardes, respetadas escritoras, queridas maestras, compañeros, padres, familiares, queridos estudiantes. Mi nombre, mi pregunta para el escritor es la siguiente. Actualmente Irma y el doctor están casados y aún participan activamente en la fundación. Bueno, eso fue creado. Cuando uno crea una fundación, uno crea un universo. ¿Cómo te gustaría a ti que fueras? Irma y el doctor son personajes imaginarios, pero tú te los puedes encontrar en la vida real. ¿Cuántas veces tú has leído una novela y el villano de la novela te dice, es igualito a mi vecino? Ese es ese. La escritora se inspiró en ese hombre tan insoportable. ¿Y cuántas veces ves una mujer abnegada, una maestra, y tú dices, es igualita a la maestra Rosa? La maestra Rosa, de vida de compromiso, sí es un personaje real. Los personajes de Roberto son personajes ficticios. Y en la segunda parte yo le hago un homenaje a la mamá de Tutti, porque fue una mujer capaz de vencer la actividad, reinventarse, terminar escuela secundaria y graduarse de trabajadora social y sacar a su familia adelante. Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Yojín. Mi pregunta es, ¿tendremos tercera novela, Roberto, por el buen camino, 30 años después? No sé, puede ser. Te voy a decir por qué. Porque cuando yo creo una novela es que ha surgido un detonante. Todos los muchachos en la feria me dicen, usted continúa todas las novelas y por qué no continúa Roberto por el buen camino. La profesora, la doctora Sara Escobar, me dice a mí, yo presenté una tesis doctoral sobre Roberto, y yo me pregunto, ¿por qué no una segunda parte? Y yo dije, esta es la llamada. Y hice, es 20 años después. Y note, a lo mejor pueda venir 30 años después. ¿Quién sabe? El entre pares, este es su mamá. Muchas gracias. Entre pares, este es Joshua. Muy buenas, maestra Yari, pintora Rosmaris. Bien, mi pregunta es, ¿cree usted que la educación en el hogar es el que más afecta a los jóvenes a tomar decisiones en su vida? ¿Con cuál usted piensa que es? Es exactamente, yo en el meollo del asunto. Es la educación del hogar. Miren que cuando hay un hogar establecido con amor, con valores, con fundamentos de solidaridad, esos niños no se desvían. Entonces la gente piensa que la escuela lo tiene que hacer. La escuela va a ser, va a ser, va a reforzar esas enseñanzas. Pero la mayoría de esos niños vienen de hogares disfuncionales, donde el papá está preso, la mamá está preso, viven con la abuela. Un desastre. Entonces, lo importante es que la familia establezca fundamentos. El amor, el respeto, la solidaridad, la justicia. Donde la familia tenga fundamentos morales, es muy difícil que los niños desvíen su camino. Buenas tardes, señora Maritana. Buenas tardes, señora Maritana. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Cruz. Es un doctor normal con usted. Y hoy voy a decirle mi pregunta. ¿Considera usted que haya esperado que un bandillero pueda salir de su estado libre? Total y absolutamente, porque estos chicos que fueron al centro de cumplimiento, que presentaron incluso la novela de los 17, 16 de Talbano. Claro que tú te vas a encontrar uno que otro, que no hay forma de redimirnos. Porque sufrieron mucho por su naturaleza, por lo que tú quieras. Pero yo pienso que la mayoría pueden mejorar, pueden retomar el buen camino. Buenas tardes, mi pregunta es, ¿en algún momento ha conocido usted alguna historia como la de Roberto Tutti? Sí, uno de los chicos del centro de cumplimiento me dijo, yo cometí los mismos delitos de Tutti. Cuando yo apreté el gatillo, yo no tenía conciencia de que yo estaba matando a alguien. Yo lo que quería era enfriar al man. El señor se le resistió al asalto y él quiso aquietarlo, él quiso enfriarlo y le disparó y lo mató. Sí, he conocido varios casos. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Ayala y mi pregunta es, ¿cómo se inspiró para crear el personaje de María Cristina? María Cristina, yo lo creé buscando una mujer de valores y que tuviera la capacidad del perdón. Que a pesar de que tuviera tanta ira, tanta rabia y deseos de venganza, tuviera un corazón capaz de conmoverse ante un niño. Por eso que pongo esa escena, porque yo me preguntaba si yo hubiera sufrido todo eso, ¿qué me hubiera hecho a mí tomar conciencia, conmoverme? Y me llegó la figura de un niño. Por eso es, y ese niño es uno de los personajes en 20 años después. Blanca y Sebastián. Muy buenas tardes, maestra Yemari, escritora y compañero. Mi pregunta es la siguiente, aunque ya vi que me la respondió con otras que hicieron, sobre el personaje. Pero ya que me respondieron la pregunta que había hecho, quería hacerle como un homenaje a un pequeño escrito que hizo en la novela, que me gustó, e incluso lo tengo como uso personal, sobre donde dice que lo del semáforo. Donde dice la luz roja, detente, cálmate y piensa antes de actuar. Luz amarilla, encuentra el problema y expresa cómo te sientes. Propone un objetivo positivo, medita en una cantidad de soluciones y piensa en la conciencia posterior. Y el verde dice, adelante y pon en práctica el mejor plan. Muy bueno que lo tengas. El mensaje que me quedó ahí. Pero ¿sabes por qué? Porque ese es un semáforo para controlar las emociones. En uno de los conversatorios, uno de los estudiantes que pudiera ser un delincuente, porque yo le di la actitud de todo, me dijo a mí que él le estaba aplicando el semáforo a la profesora de español. Digo yo, ¿y por qué le aplicas el semáforo? Dice, porque yo era muy grosero y yo ahora cuando ella me regaña, porque me regaña para mi bien, mira la reflexión que hace, yo le aplico el semáforo y cuando estoy en la luz verde, ya yo estoy contento con la profesora. Sí, eso me sirve a mí también porque estoy muy impulsiva. Sí, qué bueno, me alegro. Gracias. Buenas tardes, escritora Rosemaría Tapia, maestra Yermari y compañero. Mi pregunta es, ¿aún sigue funcionando al Diario Nacional? Ese diario es también una creación de Roberto por el Buen Camino, en la novela. Yo quise crear un diario que tuviera otras funciones, no solo la función del evento, del suceso, de la noticia, sino que rindiera una función social. Ese es un diario hipotético, pero está en 20 años después también. Gracias. La pareja de Daniela. Daniela Antoine. La pareja de Yalel Torres. Jorge Martínez. Buenas, buenas tardes. La pareja de Yalel. La pregunta es, ¿qué capítulo de la novela le costó más el escribir? Cuando Tuti muere. Cuando Tuti muere. Yo no tenía en la estructura de la novela la muerte de Tuti. Eso me llegó mientras escribía y cuando yo puse, murió Tuti, yo quedé en pánico. Yo dije, no puede ser. Yo lo reviví, le di respiración artificial, masaje cardíaco. Y sin embargo, yo ponía que Tuti seguía en la novela y no tenía, no seguía la novela. Entonces, cuando yo sigo la muerte de Tuti, me doy cuenta que ahí estaba el centro de la novela. Que la muerte de Tuti era la luz roja para los delincuentes. Retoma el buen camino porque te juegas la vida. El crimen no paga. Pero esa fue la parte más difícil. Buenas preguntas, muy buenas. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué le llevó a escribir esta novela, Roberto, por el buen camino? Bueno, yo llegaba a mi casa y presencio en la discusión de un taxista y un menor delincuente. Entonces, no le quería pagar la carrera y el taxista tenía una llave inglesa y me iba a golpear. Yo me atraso y le dije, ¿qué va a hacer? Dice, no me pagó la carrera. Él creía que yo se le iba a pagar. Yo quería que él tomara conciencia. Y yo le digo, la vida del joven vale un dólar, en ese tiempo era un dólar la carrera. Dice él, no. Digo, ¿su libertad vale un dólar? Porque usted queda preso y yo voy a ser testigo. Me dice, no. Y me dice, gracias, señora. El delincuente no toma conciencia de nada. Y lo que dice, la cocotúa me salvó el bille. Le salvé la vida y no se dio cuenta. Entonces, yo subí inmediatamente y comencé la novela Roberto por el buen camino. Muchas gracias. Vamos a hacer un espacio aquí para darle oportunidad a la señora Giovanni. Dame un espacio porque la señora Giovanni está ahorita en la clínica. Y ella debe atender a los pacientes que llegan. Así que vamos a darle oportunidad a la señora Giovanni Díaz y a su hijo David Daniel. Bueno, vamos con Jorge y su madre. Bueno, la vida de toda la familia de Tuti está resumida en 20 años después. Toda la vida de las jóvenes, toda. Ella, en 20 años después, creo que es empleada por la fundación. Porque dos de las hijas de Mami son empleadas por la fundación. Y entonces era muy capaz de mucha organización. Y entonces María Cristina quiso tener el personal de la fundación entre la gente de confianza de ella. Jorge. Buenas tardes, me llamo José Luis Martínez. ¿Por qué la familia de Roberto logró salir del barrio donde creció y para dónde se mudó? Bueno, ellos se mudaron, que en la novela lo dice, ubicándonos entre Parque Lefebvre y Viespaña, para un apartamento. Porque acuérdate que el sueño de Tuti era sacar a su madre de ese lugar tan peligroso y él mismo hacerle todos los muebles. Acuérdate que Tuti aprendió evanistería y entonces María Cristina le cumple el sueño de Mami y la ayudan dándole un trabajo para que ella fuera sujeto de crédito y pudiera mudarse. Es más, ellos hacen hasta una fiesta cuando se mudan. Todo eso está en 20 años después. ¿Y ahora en el palacio? ¿Y ahora en el palacio? Buenas tardes a todos. Mi pregunta es, ¿conoce alguna fundación que se haya creado con una misma historia? Muchas. Entre ellas tenemos Jesús Luz de Oportunidad, que ayudan a los chicos. Yo recuerdo cuando yo me fui hace como 12 años para el editorial Distribuidora Levo y yo les regalé 100 novelas porque yo hacía las novelas y podía disponer de las novelas. Y entonces a mí me quedaron novelas de Roberto por El Buen Camino y yo les regalé 100 novelas para que los chicos leyeran la novela y vivieran la novela. Miren que los chicos del Centro de Cumplimiento, que leyeron la novela, ninguno preguntó por qué mataron a Kuti. Y le preguntó a una de las chicas, dice, porque nosotros sabemos que la vida de nosotros es corta. El delincuente muere joven. Cuando yo oí eso, el corazón se me oprimió porque ellos tomaron conciencia de que si seguían en ese camino de la delincuencia, iban a encontrarse con la muerte a temprana edad. ¿Lohani? Buenas tardes. ¿En Gambia escribió la novela? Perdón, no te escuché bien. ¿En qué año escribió la novela? Es que no le... No se te escucha, mami. Ponte el audífono. Sí. Cerca la boca. ¿En qué año escribió la novela? ¿En qué año? Bien. ¿En qué año escribí la novela? Eso es lo que quieres saber. ¿En qué año escribí la novela? No le capto la... Es que el audífono ese hace que la voz... No puedes hablar sin eso, no se te escucha. O dile a tu mamá la pregunta para que ella con voz más firme me la haga porque yo quiero responderte la pregunta, bella niña. ¿En qué ambiente escribió la novela? Ah, ya, el ambiente de la casa de Tuti y todo es Curundú. Y yo no hice la investigación de sitio. Me la hizo un chico que vivía en Curundú. Porque como ustedes comprenderán, yo no podía ir con una cámara, una grabadora y meterme en Curundú. Porque cuando ellos, tú vas de un multi a otro, te cuerean, como dicen ellos. Imagínense que ellos me vieran a mí haciendo una investigación. Entonces, había que tener prudencia. Él me hizo el estudio de cómo ellos viven, cómo es la casa. Y entonces, en ese tiempo, en la televisión sacaban un programa que se llamaba Crónicas Rojas. Y ahí yo veo una casa, que es la casa que yo pongo de Tuti. Cuando hacen un incendio muy grande en Curundú, esa casa se quema. Y a mí un lector me llamó y me dice, escritora, le quemaron la casa a Tuti. Porque yo la describí como yo la vi. Luise. Muchas gracias. Buenas tardes, sumada escritora Rosmatita, maestra Yetmar y compañeros. Mi pregunta es la siguiente. ¿La herramienta del semáforo es utilizada actualmente por alguna institución privada o pública? Los muchachos la usan mucho. Los muchachos que han leído Roberto por el Buen Camino, ese es el testimonio que me dan en la feria. Sí, escritora, incorporé a mis reacciones violentas el semáforo emocional. Y puedo controlar mi temperamento. Entonces, pero que se haya incorporado de manera institucional, no lo sé. Pero sí, los muchachos me incorporaron a su actuar. Buenas tardes, señora Rosmarita Apia. Mi nombre es Luis Chen y mi pregunta es, ¿por qué Roberto tuvo que morir en la novela? Por lo que yo expliqué, mi amor, la vida del delincuente es corta. El mensaje de la novela es, el crimen no paga. Ellos no pueden matar a cinco o seis personas y después van a ser presidentes de la república. No. El que ayer lo mata no va a morir a sombrerazo. Entonces, que ellos tengan la conciencia de que se juega la vida. Pero acuérdate que todos los demás se salvaron. Y se salvaron porque vieron que la pandilla mató a tu vida. Entonces, ellos saben que cuando entras en el mundo del crimen, pocas veces puedes salir. Ahora sí, vamos con la señora Giovanni Castillo y David Daniel. Vamos a adelantarla porque sé que está en la clínica, señora Giovanni. ¿Nos escucha, señora Giovanni? ¿Daniela? ¿Hay algún medio igual al de la nación en nuestro país? Bueno, tú sabes que yo me he dado cuenta que Metro Libre es un periódico diferente. O sea, no está en la noticia sensacionalista, sino que rinde en cierta forma una función social. Lo mismo hace en ocasiones la estrella de Panamá. Incluso el Panamá América, tú ves que tiene mucha producción de la cultura. Entonces, ¿qué hace Camino? ¿Daniela? ¿Daniela? Sí, buenas, maestra. Y también la señora Romerita Abbia. Mi pregunta es esto, si la Fundación Roberto por el Buen Camino, ¿hay alguna fundación similar a en Panamá? Está Jesús, no hay oportunidad en arraigar la ayuna, creo en ti, que rehabilita a los chicos en riesgo social y les da posada para que vayan a los colegios. Incluso también hay una que no es de delincuentes, sino para albergar a niños que no tienen oportunidades porque viven muy lejos, que es Monte Carmelo. Ahí los niños que no tienen facilidad porque viven montaña arriba, en los meses escolares están ahí. Y el niño que estudia, que se forma un futuro, difícilmente se mete en la pandemia. ¿Joel González? Buenas tardes, escritora, maestra y todos. Mi pregunta es, ¿qué se siente ser la inspiración o más bien el salto de libertad para muchos jóvenes que están perdidos en el vicio o en malos pasos? Bueno, yo te voy a decir que para mí fue una sorpresa. Yo siempre en la literatura, como lo hice en mi trabajo, quise hacer todo lo mejor que yo podía. Con esa intención que me enseñó mi madre de amor, solidaridad, promover el perdón. Entonces eso yo lo llevé a la narrativa y los jóvenes lo captaron. Entonces a mí me da una gran alegría. Miren que esta vez la feria fue virtual. Sin embargo, tanto en Zoom, en la página web de la Cámara del Libro, como en YouTube Live, se unieron casi mil personas. Porque cuando yo lo hago presencial en el salón, caben 160 allá allá afuera. Pero aquí fue increíble. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para que ustedes anoten la fecha 19 de septiembre. El sábado de 3 a 5. Pueden entrar a la hora que tengan tiempo. También pueden conversar conmigo por dos horas. Están cordialmente invitados. Este sábado de 3 a 5. En el mismo enlace que usaron para acorretarse hoy. Gracias. Ok. Buenos días compañeros maestros. Mi nombre es Jogel González y soy el número 20. Mi pregunta es para Romeris Tapia. ¿Qué hubiera pasado si Tuti no hubiera muerto? Lo que pasa es 20 años después. Un final feliz a pesar de la adversidad. Pero a mí me llegó como, mira, tal vez si Tuti no muere no hubiera marcado tanto la novela. Porque la gente vio la otra cara del delincuente. El sufrimiento del delincuente. Mira un muchacho que estaba en una pandilla. Le digo a la gente de la pandilla, yo me voy a salir, yo me he matado a nadie, yo no quiero. Lee esta novela. Y ¿sabes lo que le digo al delincuente? La perdono porque ella hace que el lector quiera a Tuti. Y el lector llora la muerte de Tuti. Y después el comisionado, yo me acuerdo, Diego de León, que está ya retirado, se la presentó a un delincuente que él quería rehabilitar y estaba haciendo mensajería interna. Y de repente él oye un grito. Dice que él se sacó hasta el revólver. ¿Qué pasó aquí? Y cuando dije, ¿qué pasó? Y se mataron a Tuti. Y el muchacho estaba llorando. Entonces esa muerte de Tuti movió el corazón de piedra de muchas personas que no perdonan al delincuente. Aunque sea delincuente primario, se equivocó por primera vez ya. Lo estigmatiza y dice, no sirve para nada. Entonces la muerte de Tuti hizo que esos corazones de piedra se conmovieran. Natalie García. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Escritura Rosemary Tapia. Mi pregunta es, María Cristina, a pesar de todo lo que sufrió, si yo adelanto con la fundación en 20 años después. No, Sol, si se casa y todo. Así que no se pueden perder esa novencia. Gracias, Natalie. Buenas tardes. El sueño que tuvo Miguel donde Tuti lo perdonaba hizo que Miguel se perdonara a sí mismo. Muy buena reflexión y muy inteligente la joven. Esa fue la manifestación de su autoperdón. Él no se perdonaba. Y en ese perdón que Tuti le da, él se perdona. Porque recuerden que la pandilla lo hubiera matado de todos modos. Él no tuvo ni que pagar. Porque agajan a los pandilleros y los matan. La policía los liquida. Entonces, pero él dice que la intención de él de mandarlo a matar, él no se la perdonaba. Y al principio, trabajar con la fundación fue muy duro para él, porque él lo despreciaba. Pero él se acercó al dolor de ellos y pudo, al acercarse al dolor de ellos, y pudo, en cierta forma, perdonarse a sí mismo. Yomar Ávila, señora Giovanni, ¿puedes cerrar el audio, por favor? Hola, buenas tardes. Hoy día, los centros de cumplimiento del menor infractor tienen igual oportunidad de rehabilitarse y tener una segunda oportunidad de integrarse a la sociedad? Sí, y lo digo porque yo tuve varias visitas en el centro de cumplimiento. Después no pude ir porque esos centros están muy hacinados. Y entonces a mí me diagnosticaron un lupus y eso se baja las defensas y tú no puedes ir porque si hay un virus, hay una bacteria. Miren, ahora en pandemia, yo no me he asomado ni al balcón por mi condición de salud. Pero yo fui en varias ocasiones y sí tienen las condiciones. Tienen sociólogos, tienen psicólogos, tienen psiquiatras, porque hay unos con tales problemas que ya no son problemas psicológicos, sino psiquiátricos. Entonces sí tienen las condiciones para rehabilitar. Nada más falta esa decisión del mismo delincuente en querer rehabilitarse. Y ellos solo se rehabilitan cuando se convierten y miran a la divinidad. Cualquier Dios que tengan. Puede ser cristiano, católico, no importa. Pero solo cuando vuelven su mirada a Dios, ellos respetan su vida y la de los demás. Buenas tardes. ¿Por qué hoy día los que salen después de su rehabilitación, la sociedad a veces no quiere darle una segunda oportunidad? Por egoísmo. La mayoría de las veces es por egoísmo. Pero ellos nada más tienen que pensar ¿Qué querría yo si este joven fuera mío? Que la sociedad lo acepte. Que la sociedad le dé una segunda oportunidad. Porque ese es el otro mensaje de la novela. La segunda oportunidad. Entonces, siempre es por egoísmo. Porque si ellos se pudieran colocar en el sitio de la persona Si este fuera mi hijo, yo que querría para mi hijo Lo que quieres para tus hijos, quieres lo para los demás. Eso se llama solidaridad y amor. David Daniel Maestra, perdón por no escuchar, porque tenía el audio. Soy el señor David Daniel, soy el señor David Daniel y me importa eso. Tenía el riesgo preparado si Roberto hubiese muerto. ¿Cuál sería? Perdón, no te capté la pregunta, mi amor. Repítemela. David, repítame la pregunta. Tenía usted con su final preparado si Roberto hubiese muerto. ¿Y cuál sería? Si Roberto hubiese muerto, no le canto la pregunta. Roberto murió en la novela. ¿Tenía otro final preparado si Roberto no hubiese muerto? Ah, otro final. Sí lo tenía preparado. Donde él se rehabilitaba, pero la novela no tenía como sentido. Porque había que manejar este tema social con impacto. Y el impacto y el golpe se lo da a la muerte de tu hijo. El papá de David Daniel es grande. Buenas tardes, licenciada. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué recomendaciones le darían a los gobernantes para que se pueda disminuir la brecha de desigualdad social que aún impera en nuestra sociedad? Educación. Educación y educación. Miren que no he dicho subsidio. La educación debe ser gratuita, con libros, incluso con comida. ¿Por qué un niño con hambre no aprende? Educación con todas las herramientas necesarias, con todos los elementos. Porque una vez que una persona está capacitada para ejercer un trabajo honrado, difícilmente se juega a la vida siendo un delincuente. Entonces, a mayor educación, mayor oportunidad, mayores salarios. Entonces, ¿cómo vamos a estrechar esa brecha tan grande con educación? Pero eso sí, con todo pan. Y miren, yo les diría una cosa. Muchas veces los subsidios no son bien empleados por los padres. Yo preferiría que los niños tuvieran dos comidas en la escuela, todos los libros, absolutamente todo gratuito. Porque a mí una niña me dijo, cuando digo, no pude comprar la novela, digo, y la ve con universal. Dice, ah, no, es que mi mamá la coge para comprarse los pantalones LED y los zapatos de plataforma. ¿Qué le parece eso? Entonces, o yo pediría, usted me ha dado un comprobante de lo que compró con la veca universal. Así de fácil le compré tal libro, tal cuestión. Porque tenemos que poner orden en la sociedad para que los niños estén bien formados, estudien de manera adecuada, sin ninguna dificultad y tener un mejor país, un país más equitativo. Muchas gracias. Ricardo Polanco. Ricardo Polanco. Yanely. Buenas tardes, maestra Yetmari. Querida escritora y padres de familia. Mi pregunta es, ¿cuántos años estuvo de servicio la Fundación Roberto por el Buen Camino? Bueno, la Fundación Roberto por el Buen Camino es ficción. Sin embargo, yo estuve vinculada a la pastoral social en Chitré muchos años. Y yo manejé un programa de capacitación para el empleo en los tiempos que Guillermo Ford era vicepresidente y ministro de Hacienda, de planificación. Entonces, formamos a personas, les enseñamos un oficio y pudieron salir de la extrema pobreza. Yo manejaba cuatro proyectos donde se podía cobrar 1.500 dólares de administración y yo puse cero, cero. Yo tenía trabajo, yo lo hacía en las horas libres, pero yo fue contribuir a la sociedad. Y mi madre formó a sus hijos con la solidaridad para el servicio generoso a los demás. Mi mamá decía que el que no sirve a los demás no sirve para nada. Entonces, esa vocación de servicio nos la sembró mi madre en todos sus hijos. Buenas tardes, señora Rosmarita. Mi pregunta es, ¿qué sucede con la mamá de Tuti? De Tuti, te voy a contestar lo que en 20 años después el personaje principal es Mami. Mami es mi personaje favorito en 20 años después. Entonces, lean 20 años después porque ya ustedes son lectores. Yo he hecho muchos conversatorios y la maestra Yetmari ha hecho de ustedes unos niños lectores. Así que te va a encantar el personaje de Mami. Janice. Jaycee. Buenas tardes, última escritora, maestra y a todos los presentes. ¿Considera usted que la lectura de la novela haya jóvenes, inclusive adultos, que tomen conciencia y se alejen de las drogas o el pandillerismo? Lo digo porque a mí me impactó tanto y cada vez que leía sentía que lloraba. Ahora, alguien que tome una conciencia de lo que esté haciendo. Sí, tenemos el testimonio de los 17 chicos, de los cuales 16 se rehabilitaron. Y muchos chicos me han contestado a mí, acabo de salir de la cárcel, leí Roberto por el buen camino y voy a cambiar. Entonces, esta novela golpeó. Esta novela hizo que ellos abrieran los ojos y se dieran cuenta de que esa vida no los iba a conducir. Era como un camino al cementerio. Entonces, les hizo crear conciencia. Y quiero que sepan que cuando lloran, esas personas que han cometido un delito, toman conciencia, se liberan y siguen adelante. Buenas tardes, estimada escritora Rosmari y queridísima maestra y a todos mis compañeros. Mi pregunta es, ¿cuál sería el punto clave para prevenir situaciones de pandillerismo en los hogares panameños hoy en día? Los padres tienen que estar alertos. Mamá, papá o el que esté en la custodia del niño en riesgo social. Ellos dan señales. Ustedes se acuerdan cuando la abuelita de José María va a consultarle a María Cristina. En la novela, María Cristina le dice cuáles las señales. Para saber que tu hijo no anda en buenos pasos. ¿Tú crees que nosotros a la casa podíamos llegar que esto me lo regalaron? Inmediatamente lo vas a devolver. Porque nadie te regala nada por nada. Entonces, el padre de familia llegó con un iPad. ¿De dónde lo sacó si yo no le di dinero para comprarlo? Llegó con un celular que cuesta 800 dólares. ¿De dónde sacaste ese celular? Entonces, el padre de familia tiene que cuestionar al adolescente porque a tiempo cualquier situación de estas se combate. ¿Miguel? Buenas tardes, Rosemaría. Mi pregunta es, ¿cuál fue el primer libro que le impactó y por qué? El primer libro que me impactó a mí, yo tenía como 10 años, pero Los Miserables. Estaba en la mesita de noche de mi papá y yo cuando leí Los Miserables, siendo una niña, ese libro me impactó. Entonces, mi mamá le dijo a mi papá que ese libro no era para mí. Y mi papá dijo, si lo entiende, lo puede leer. Y yo lo entendí. Y yo leía todos los libros de mi papá. ¿Y por qué me impactó a mí Los Miserables? ¿Cómo es posible que alguien que roba para comer, paga tantos años en la casa? Entonces, ese libro me impactó a mí. Y era un libro de muchas páginas. Y después lo leí, lo he leído tres veces. Lo leí más adulta y lo leí hace como tres años. Y ese libro fue la primera lectura que me conmovió a mí, que me confrontó con la injusticia social. Gracias. Muchas gracias. ¿La abuelita va a preguntar? Sí, buenas tardes a los presentes. Señora Romari, ¿tiene alguna manía para escribir o leer? Bueno, no, pero sí tengo que leer en un lugar tranquilo lo mismo que escribir. Hay gente que puede escribir en cualquier lado. A mí si me llega una idea, yo la grabo en el celular. Pero yo tengo un lugar en mi casa que es como una oficina que es donde yo escribo. Ahí yo tengo toda la tranquilidad para escribir. Y para leer, yo tengo la mala costumbre de leer acostado. Porque yo descanso y leo. Y entonces todos mis descansos están llenos de lectura. Ah, gracias. Milagro. Buenas tardes, Maestra Romari, escritora Romarita. Todos los presentes. Yo estaba escribiendo la novela y yo llego al semáforo en luz amarilla. Cambia luz roja, cambia luz verde. Y yo dije, si este semáforo que es para seguir adelante, lo aplicaríamos a nuestro estado de enojo, de ira. ¿Cuántos problemas evitarían? Y lo demás lo cree, así como uno crea una novela. Ya inclusive hay gente que ha escrito sobre el semáforo y tú pones semáforo emocional y te sale eso. Pero es que esa novela ya tiene casi 18 años. Buenas tardes, escritora Romarita. Buenas tardes, maestra, compañeros todos. Mi pregunta es, ¿qué le llevó a imaginarse de esa manera al personaje de Mami, la madre de tú? Bueno, el personaje de Mami es un personaje muy particular. Es el personaje de la mujer que saca adelante mal o bien a sus hijos, con baja escolaridad, que hace lo que sea por llevar el alimento a su casa, pero una mujer con buenos sentimientos y con una capacidad de cambiar, de reinventarse. De ahí, de esos conceptos, yo creé el personaje de Mami. Pareja Harry. Buenas tardes, maestra. Mi pregunta es, ¿qué destaca usted en sus personajes de esta novela? Bueno, diferentes personajes. En Mami, la capacidad de reinventarse. En María Cristina, la capacidad del perdón en las peores circunstancias. En Miguel, el remordimiento. Cómo un acto te puede hacer sufrir durante toda la vida. Entonces, y así cada personaje representa una emoción, un sentimiento. Entonces, en Luis Carlos, la solidaridad a corta edad, porque él es un jovencito. Entonces, cada personaje tiene su fortaleza, su característica espiritual, que lo hacen diferente. Entonces, cada uno va por diferentes maneras para caracterizarlos en la novela, crear un universo. Buenas tardes, señorita Rosmarie. Mi pregunta es, ¿con cuál personaje usted se identifica más? En la novela, Roberto, con Tuti. Aunque no somos del mismo género, pero fue el personaje que me tocó el corazón. Tuti. Y en la novela, 20 años después, con Mami. ¿Usted diría María Cristina, porque es el que más se parece a ella? No. El personaje que me conmovió a mí más fue Tuti y Mami. ¿Ashley? Buenas tardes, maestra y Rosmarie Katia. Y pregunta es, ¿por qué se utilizó la palabra rabiblanco para la novela? Porque esa es muy usada por los chicos del barrio. Ellos dicen rabiblanquito. Porque es un término que después fue reemplazado por bellecimiento. Pero esa es una terminología. Yo me tuve que aprender los registros idiomáticos que usaban ellos. Que no crean que al principio yo no lo sabía. Imagínense a mí diciendo que es sopa. Es algo absurdo. Sin embargo, yo me tuve que aprender que yo tenía que poner a Foucault, Chile. Yo tenía que poner al personaje a hablar de la forma que hablan los chicos del barrio. Entonces, eso fue un aprendizaje. ¿La señora Zanabria? Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo le dedica a escribir una novela? Bueno, más o menos como nueve meses entre todo el proceso, investigación, lectura, escritura. Pero yo escribo todos los días. Yo el único día que descanso es el domingo. Entonces, hay gente que dice diez años porque en enero escribieron una hora, en febrero eran los carnavales, en marzo qué calor, en abril me voy para la playa, en mayo está lloviendo y no escriben nada. Entonces, si uno es disciplinado, se organiza, en ese es el tiempo que yo... La única que me duró más, porque fue una novela muy difícil, fue La raíz del hoguero, que me duró un poco más de un año. Pero yo escribo todos los días. La pareja de Dere. Muy buenas tardes, escritora Rosemary Tapia y maestra Yedmari. Es un gusto poder estar aquí, en esta reunión. Mi pregunta sería, ¿el personaje de los hermanos de Roberto, todos pudieron culminar sus estudios? Todos. Todos fueron profesionales y están 20 años después. Jaime, que es el niño que sale de seis años, se gradúa de médico y se va a especializarse en neurología. Es una novela hermosa. Ustedes van a ver, a pesar de que también la tragedia los toca, porque cuando un delincuente y la familia deciden cambiar de vida, les pasa todo para que se arrepientan. Pero si tienen fortaleza y sus propósitos son firmes, logran salir adelante. Muy buenas tardes, querida escritora Rosemary Tapia. Mi nombre es Dere González y mi siguiente pregunta es, ¿aún vive del personaje de María Cristina? Es que ese fue un personaje creado por mí. Va a vivir siempre. La novela va a tener 80 años y María Cristina va a estar ahí, porque hay gente que ayuda a los demás, inspirada por el amor. Entonces, ahí tú vas a encontrar muchas María Cristina. Bueno, espero que Tuti no tanto y que ya sea el Tuti rehabilitado, que no, como leyó la novela, no se va a arriesgar a seguir por ese camino de delincuencia. Se va a rehabilitar y va a haber un final feliz. Muchas gracias. ¿La pareja de Luis Romero? Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, licenciada Rosemary Tapia. Mi pregunta es, ¿qué propuesta haría usted para lograr un cambio en los jóvenes que le digan no al pandemirismo? Yo creo que mayores oportunidades. Tiene que haber oportunidades no solo de estudio, de estudio, de deporte, de cultura. Acuérdense lo que decían nuestros abuelos, el ocio es la madre de todos los vicios. Mantén al joven educándolo, pero también dándole horas de esparcimiento con el deporte, con la cultura, lo que sea de su interés. De esa manera lo vas a tener ocupado. Buenas tardes, licenciada Rosemary Tapia. Mi pregunta es, ¿cómo describe usted al personaje de María Cristina? María Cristina es una mujer, como todas, como todos podemos ser, con luces y sombras, pero con una capacidad de perdón increíble. Y con un amor hacia los niños. Cuando ella vio a ese niño, vio a Jaime, Jaime la salva a ella de cometer un homicidio. Porque ella iba a quedar igual que Tuti, siendo una homicida. Pero cuando ella ve a ese niño, tiene la capacidad de conmoverse y corregir y no cometer el delito. Entonces, como María Cristina, hay muchas personas. Tú puedes decir que era trigueña, que era blanca. A veces yo describo a las personas, pero a veces no las describo porque tú conoces a una mujer que es capaz de ayudar en las peores de las circunstancias. Y tú dices, esa se parece a María Cristina. Buenas tardes, maestra Yemari y escritora Romerita Peán. Mi pregunta es la siguiente. Si se llegara a aprobar una ley que les diera a las madres la oportunidad y la obligación de operarse después de dos, de uno o dos hijos, ¿usted apoyaría esa ley fielmente? Sí la apoyaría, pero que la decisión sea de la madre. No es que la van a obligar, pero es de responsabilidad. Si tú no tienes trabajo, si estás pasando trabajo, si tú sabes que no vas a tener los recursos para educar a un niño, ¿por qué vas a tener nueve hijos? Ten dos hijos y vas a tener, a lo mejor tienes los recursos para darles de comer y darles una educación. Entonces, si esa es la decisión de ella, es decir, yo no me quiero llenar de hijos porque después no voy a poder mantenerlos. Eso se llama responsabilidad. Y si la apoyaría. Ok, gracias. Buenas tardes, señora Rosneri Tapia. Mi pregunta es, ¿usted cree que si los gobiernos prestaran más atención a los jóvenes descarriñados, dándoles oportunidades como expone en la novela? Sí, pero no solo el gobierno, los padres también. O sea, ese asunto de que todos se lo dejamos al gobierno, no. La responsabilidad es compartida por los padres, la sociedad y el gobierno. En esa triada podemos resolver el problema de la delincuencia o minimizarlo. Buenas tardes, señora Rosneri Tapia. Buenas tardes, señorita Romar y Tapia. Bueno, primero que nada tienes que ser lectora. Leer incansablemente, pero no puedes descuidar tu escuela por estar escribiendo. Yo lo que te recomiendo es que en el verano, las vacaciones y algún tiempo libre después que has estudiado, puedes comenzar a escribir. Primero puedes hacer un artículo, puedes hacer diferentes redacciones y vas ejercitando. En mi página web hay un segmento www.rosetapia.com que hay 35, creo que es, videos donde yo oriento a las personas que desean escribir. Así que, bienvenida. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, señorita. Rosmaría Tapia, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo podríamos los padres ayudar a nuestros hijos para que les guste más la lectura y redacten una novela basándose en ellos mismos? Mira, primero que nada, si no les gusta la lectura, tú puedes comenzarles a leer. Y cuando tú ves que está enganchado en mi historia, tú le entregas el libro y dices, sigue tú. Así lo hice yo con Raulito. Y entonces, él fue lector porque le gustó la lectura. Aquí Giovanni Castillo está levantando la mano desde hace tiempo para participar. Giovanni Castillo. Buenas tardes, señora Rosamarí. Y, ante todo, pido disculpas porque estoy en el trabajo, pero logré conectarme. Soy la mamá de David Daniel. Ya mi esposo hizo la pregunta, pero sí quería ir a aportar. Como primera, yo tuve la oportunidad de conocer una fundación, la Fundación Federico Hummer. Y me impactó mucho en los casos que vi ahí. Más que todo, si bien no eran niños delincuentes, eran niños que de una manera u otra habían sido rezagados de su hogar por X y Y motivos. Entonces, me identifiqué mucho con la novela. Y la verdad, la felicito. Y voy por los 20 años después. Pues, cómo no. Muchas gracias. Esa es la forma de llevar la narrativa comparándolo con la vida, porque la literatura nos enseña a comprender la vida. Y me encantó la participación, cómo ella hizo la analogía de la fundación. Esos chicos son en riesgo social. Si a esos chicos no se les atiende, caen en la delincuencia. Exactamente. Y niños de muy temprana edad. Y es como usted dice, si uno no los abarca y los capta en el momento, llegan a cosas peores. Pero bueno, gracias a Dios existen fundaciones así. Y de verdad que muy agradecida por la sociedad. Lástima que más que todo se maneje de manera privada. Y el gobierno no ponga tanto énfasis como lo hace la empresa privada. Pero bueno, ahí hacemos camino al andar, como dice el cuento. Muchas gracias. Que tenga buena tarde. Encantada. Ingrid Sandoval. Buenas tardes, respetada escritora, padre de familia, maestra Yermari, estudiante. Mi pregunta es, en la siguiente edición de esta novela, ¿se habla del hijo de María Cristina? Sí, sí, cómo no. Se habla del hijo de la mujer, él tiene dos hijos. Es hermosa la novela, les va a encantar. A uno de los, él tiene dos hijos y al hijo varón le ponen Roberto. Es bella la novela. Buenas tardes, maestra Yermari Gaitá. Respetada escritora, Rosemary Capia, compañero y padre de familia. Mi pregunta sería, ¿Maria Cristina tuvo familia y cuántos hijos tuvo en la siguiente novela? No, María Cristina ya tenía cierta edad, ella nada más tenía Luis Carlos. Pero a pesar de todo, Enrique estaba tan enamorado de ella, que él dice que los hijos de él eran Luis Carlos, la esposa y los chicos de la fundación. Acuérdense que cuando María Cristina conoce a Enrique ya tenía más de 40 años, por eso no tuvieron hijos. Vamos a retomar a la pareja de Génesis y su papá. Buenas tardes, maestras, jóvenes, todos y escritora Rosemary Tapia. Una pregunta, ¿piensa usted que Roberto por el buen camino puede cambiar la mentalidad de un joven que esté en riesgo social? Totalmente, ha cambiado la mentalidad de delincuentes que han cometido homicidios. Mucho más, o mucho más, aquel joven que todavía no ha cometido un homicidio. Porque ellos ven esta vida y dicen, yo no quiero que me pase lo que le pasó a tu tío. Entonces, estoy segura porque he tenido muchos testimonios. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes, escritora Rosemary Tapia. Mi nombre es Génesis Sánchez y mi pregunta es, ¿ha pensado usted que Roberto por el buen camino debería incluirse como un texto escolar? Sí, ya está recomendado, está recomendado por Meduca desde el 2004, porque apenas yo la hice, la llevé y a los evaluadores de Meduca le encantó la novela. Lo mismo que la de Bulli, Un grito desde el silencio, Los ángeles del olvido, todas mis novelas están recomendadas por Meduca, porque yo las llevo a evaluar. Muchas gracias. ¿Cómo no? Ricardo Polanco. No logró conectarse, Ricardo. Bueno, hay 38 conectados, 38 conectados. Ah, es que una es mi hija, Ismari, que está par. Vámonos. Vamos, entonces, las palabras por la niña Isabela Quintero. Bueno, mis palabras son, lo que hemos aprendido en el círculo de lector que hemos hecho y en los conversatorios con la escritora es la lectura. Nos ayudó a, nos ayuda a sacar información y con buena novela, Roberto, por el buen camino. Aprendemos que la gente necesita una segunda oportunidad, así como lo hizo Tutti y sus amigos, que se metieron en la fundación. También como Luis Carlos, que tuvo otra oportunidad de vida, así como María Luisa, que tuvo otra oportunidad en el amor. Qué bueno, qué bonitas las palabras. Yo estoy poniendo aquí visión de la galería para que la gente vean toda la cantidad de personas, porque yo tenía vista de la parlante. Apenas tenga el video, le voy a hacer llegar a Yedmari el enlace para que ustedes se vean y vean lo bien que se portaron y las preguntas tan divinas que hicieron. Y quiero felicitar a Yedmari, porque ella ha logrado que todo, ¿saben lo que es un círculo de lectura de casi 80 personas? El padre y el familiar, ya sea el papá, la mamá, la abuelita, eso no es fácil lograrlo. Así que yo quiero felicitarla por ese gran espíritu emprendedor. Gracias, gracias. Está de antemano pues, alguno de los padres que tengo, porque todos mis padres son muy activos. Si alguno quiera dar el agradecimiento final a mi censura para dar ya coordinación a este cuarto conversatorio, tercero o cuarto conversatorio. ¿Cualquiera de los padres? Buenas tardes. Nuevamente agradecemos por parte de los padres de familia, de la maestra y de los estudiantes, su participación escritora. Esperamos verla nuevamente en este círculo y tenerla, mejor dicho, tener su agradable presencia en este círculo de lectores. Y de verdad que para nosotros, como el padre de familia, como para los estudiantes, nos llena de mucho conocimiento. Y nuevamente le agradecemos por toda la paciencia que tiene por nosotros. Como no, muchas gracias. Este conversatorio ha durado más de hora y media. Por ustedes, yo compré el programa de Zoom, porque el gratuito nomás da 40 minutos. Yo dije, eso no me alcanza para hablar con los estudiantes y los padres de familia de los estudiantes de Yermari. Así es que tenemos tiempo ilimitado. Yo lo voy a editar y encantada de haber pasado una tarde tan agradable como ustedes. Gracias. ¿Puedo decir algo? Sí, mi amor. Buenas tardes. Usted nos ha enseñado mucho con la novela Roberto por el buen camino, de que no debemos meternos en pandillas, porque si no terminamos con un final trágico y nadie quiere eso. Entonces, como usted dice en la novela, Luis Carlos quería matarse, pero como que la fe que tenía María Cristina con él, quiso, con él pues, a Dios la ayudó y él cambió pues. Y María Cristina me recuerda a su mamá. Qué bonito. Me encantó. Él entendió toda la novela y con sus palabras expresó todo el argumento de la novela. Le damos la gracia por una vez más estar con nosotros, Centro San José Bernardino y nuestros estudiantes del quinto A jamás van a olvidar estos conversatorios que hemos tenido y le pedimos a Dios nos cuide, nos fortalezca y a usted siga con esa dedicación para hacer nuestros cambios significativos en nuestras aulas de clase. Y nos vemos en 20 años después, en el tiempo que tú consideres pertinente. Un fuerte abrazo y hasta siempre. Ustedes saben que yo siempre los voy a atender con mucho cariño.